...Nar, presidente del Gobierno de España. Hay que saber estar en los buenos tiempos y en los tiempos de dificultad, pero sobre todo hay que hacer que se respete la legalidad y garantizar la seguridad de todos. Por eso España estuvo con sus aliados y estuvo con los Estados Unidos para restablecer la legalidad internacional desafiada por el régimen iraquí. Y por eso España participa y participará en el proceso de estabilización de Irak al que deseamos verse convertido en una democracia próspera, libre y con capacidad de ofrecer oportunidades a todos sus ciudadanos. De decir, esperamos pronto ver a Cuba como esa democracia que todos anhelamos. Creo que ahí también España y los Estados Unidos pueden trabajar conjuntamente. A veces podemos tener una visión diferente de las cosas. Hay políticas, y lo diré también claramente, en las cuales yo no creo mucho porque no dan resultados. Por ejemplo, la política del embargo a Cuba es una política que lleva más de 40 años en los Estados Unidos y que no ha producido resultados y que probablemente sea difícil de cambiar por otra. Pero al final, si uno piensa en aquellas cosas que Castro puede utilizar, el embargo es una de las que puede utilizar con más facilidad y utiliza con más facilidad. Cuanto más rápidamente consigamos una apertura de Cuba, una apertura a Cuba al mundo, más rápida será la democracia en Cuba. Pero España y su democracia, nuestro Estado de Derecho, responde eficazmente. Las dos organizaciones forman parte de las organizaciones terroristas de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y forman parte de la lista de las organizaciones terroristas del Departamento de Estado. Son terroristas, como terroristas son tratados, como terroristas serán juzgados y como terroristas serán derrotados. Gracias. Good night. Thank you.